Dios Padre Misericordioso que por mediación de Jesucristo la intercesión de la Virgen María Reina de la Paz y la acción del Espíritu Santo concediste al Beato Oscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella de manera especial de los pobres y necesitados la Iglesia de Jesucristo les suplico les lluevo les sonengo en nombre de Dios sincera represión la Iglesia de Jesucristo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y de la Guardia de la Iglesia de Jesucristo y de la Guardia de la Iglesia de Jesucristo y de la Guardia de la Iglesia de Jesucristo nosotros estamos llamando a la Vendad y nosotros poniéndonos en esa recorrección en esa celebración en esa entrada para conocer lo que Monseñor Romero como hombre como cristiano como ciudadano como pastor como mal fue para nosotros Monseñor Romero ha amado y ha defendido a los más pobres a los más pobres a los rechazados como el Santo Padre dice a los descartados de la sociedad porque para nosotros todos somos hijos y proclamar que todos somos hijos y que todos tienen derecho a nuestros rodeadores le costó la vida que usted lo matará le suplico le ruego le sordendo en nombre de Dios se hace la represión me o e le le o o mi a o o